Y bueno, para cerrar, una bebé canguro abandonada, ahora tiene mamás humanas en un zoológico de la Florida. La madre canguro se perdió durante una tormenta y dos cuidadoras asumieron esta responsabilidad de criar a la pequeña, que tiene solo 5 meses y no le gusta salir de su saquito, pero cada 4 horas sus mamás adoptivas la alimentan y por supuesto le permiten ver al rojo vivo. Nunca le ha llevado por eso a una mujer.